Sí señor, que te pica el ombliguito, sí señor, que te pica la boquita, sí señor, que te pica los ojitos, sí señor, que te pica el qué, que el cromo se mata y dice y se mata así, fuá, 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 fuá. One, two, check it out. Mira una jefa y también ella me mira loquísimo y va pasando el balón a bailar con verdísimo, me tope el alacrán y le digo, ¿qué te pasa? Me regalo un trompón y conmigo vamos a su casa. El pico el alacrán se llevó un jefe, lo dijo la que. El pico el alacrán se llevó un jefe, lo dijo la que. El pico el alacrán se llevó un jefe, lo dijo la que. El pico el alacrán se llevó un jefe, lo dijo la que. El pico el alacrán, se llevó un jefe, lo dijo la que. El anda en un BMW convertible, dinero en el bolsillo para irse al combustible, lo ven por el puerto o por el malecón, con el tiki 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 del musicón. Anda se lo milla y no usa el cinturón, el juez que le quitó la morena al tiburón, cuestión de mujeres se le dice en alacrán, tiene mola de can, que lo implica como un alacrán. Mujeres, es su visión día tras día, no ha tenido problemas todavía. Alacrán, alacrán, no tiene remedio, atropellando, mujer que se le mete en el medio, ese alacrán no tiene mamacitas, le gustan las viejas, mobecitas, le gustan las gordas, también las flaquitas, lo que ella necesita. Oh my God, pero ese alacrán sabe más que el tiburón. Tépico el alacrán, se llevó un tiburón, no digo la que. Tépico el alacrán, pícalo, 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 pícalo. Tépico el alacrán, se llevó un tiburón, no digo la que. Tépico el alacrán, te pico, pasa mi papo. Tépico el alacrán, se llevó un tiburón, se llevó un tiburón, se llevó un tiburón, se llevó un tiburón. Bueno, donde el castro la que más me tiró un tiburón, la que más me tiró. ¡Que se oiga esa bulla Argentina! ¡Que se oiga esa bulla Argentina! ¡Que se oiga esa bulla! ¡Que se oiga esa bulla! ¡Colo barba arriba! ¡Colo barba arriba! ¡Colo barba arriba! ¡Colo barba arriba! ¡Dicen! ¡Felicidades!